En las misceláneas, recordamos que el 18 de febrero de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sufre un golpe de Estado cuando el presidente Mikhail Gorbachev es detenido por un grupo de líderes críticos con las reformas liberales que está llevando a cabo. A la vez que argumentan que el presidente ha caído enfermo, por lo que se haya incapacitado para gobernar. Dado el vacío de poder que ellos han creado, intentan formar un gobierno provisional. Sin embargo, el reformista Boris Yeltsin reúne a la oposición frente al edificio del Parlamento ruso donde se encuentran las tropas golpistas. Después de unas negociaciones muy tensas, el ejército se pondrá del lado de Yeltsin y el golpe quedará desbaratado con rapidez. Gorbachev reconocerá la nueva autoridad de Yeltsin y el Partido Comunista de la Unión Soviética será disuelto. En el año 1991. Un día como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!